Entonces, lo de Odebrecht, regresando, pues tienen que entender que son otros tiempos. Hay dos posibilidades. Una, un juicio contra las empresas y es demostrable de que actuaron con ventaja, que sobornaron autoridades y que ni siquiera son contratos legales. Pero eso implica, porque también no es nada más México, es un sistema de corrupción de dimensiones mundiales, implica ir a tribunales internacionales que están totalmente controlados por despachos de abogados famosos que están al servicio de transnacionales. Es como un gobierno mundial. Entonces, ese es un camino, irse a los tribunales internacionales, a sabiendas de que no se va a ganar. Desgraciadamente, se favorece el interés privado y no el interés público. Y el otro camino es, a ver, vamos a revisar los contratos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el caso de los gasoductos? No es solución, de fondo, pero es enderezar entuertos.